Salí, salí de donde estaba, pero ya me volví, porque no me encontraba. Tropiezo sola y caí, la espera horada y tiembla, no, no puedo despertar. Miré, miré mis huellas frías y no reconocí lo que yo me cortaba. Se hizo piel en mí, todo eso que se acaba, sí, pero yo sigo aquí. Gracias por ver el video. Sufrí, sufrí la madrugada y a poco amaneció la luz que me esperaba. Reír donde morí, tu abrazo me ilumina, sí, empiezo a caminar.